Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Pues bien, señores, la infamia vuelve otra vez a lo que viene siendo la política, la infamia vuelve otra vez a tocar los que vienen siendo los cojones a Madrid y a todos los madrileños con Isabel Díaz Ayuso y el caso de corrupción, ¿no? En el cual pues gira en torno a las comisiones que no han pagado el gobierno sino la empresa contratada como comercial, ¿vale? Es que es todo tan absurdo, señores, que es que no hay por dónde cogerlo. Y claro, ahora mismo están que si la fiscalía queriéndolo investigar, ya sabemos de quién depende la fiscalía, ¿verdad, Pedro Sánchez? Con Dolores Delgado por medio. Luego también que si la fiscalía negándose a que la fiscalía de Europa lo investigue, porque ya sabremos qué pasaría, que lo contradecerían y, bueno, pues habría una contradicción entre la fiscalía española y la fiscalía europea. Y un larguísimo etcétera. Y, bueno, pues he visto esta mañana en Twitter prácticamente todo el mundo, todo a la izquierda, ¿no? Sobre todo en eldiario.es y ese tipo de cosas, pues intentando hacer ver de alguna forma que hay un gran caso de corrupción con Isabel Díaz Ayuso. Un poco un intento de Francisco Camps con el tema de los trajes en Valencia, que al final resultó ser que era inocente y fue absuelto de todos los cargos, pero todo el mundo está pensando que es culpable y que ha sido condenado por corrupción por unos trajes. Pues están intentando hacer algo parecido con Isabel Díaz Ayuso. Y, bueno, hemos estado en directo esta mañana pues hablando sobre el tema y yo creo que explico bastante bien qué es lo que está sucediendo con todo esto y explico cuál es la situación y el ridículo de todo esto y el por qué evidentemente la fiscalía realmente está intentando, bueno, pues investigar al hermano de Isabel Díaz Ayuso y a la propia Isabel Díaz Ayuso. Ya sabéis, señores y señores, que estoy todas las mañanas a partir de las 11 y media en Twitch en directo y luego también a partir de las 6 y media. Es más, seguramente si estás viendo este vídeo probablemente esté en directo. Así que ya sabes que, bueno, le das allá, le das a seguirme, me empiezas a ver y, por supuesto, me das tu suscripción que así me apoyarías muchísimo. Y ahora sí, señores y señores, que empiece el vídeo, por favor. En fin, señores, estamos aquí porque por lo visto, ¿no? Están aprovechando esto para echarle mierda a Isabel Díaz Ayuso y, por supuesto, vamos a dejar las cosas claritas aquí, ¿vale? La Junta de Fiscales de Sala respalda que la investigación del hermano de Ayuso se quede en anticorrupción, ¿no? Porque tenemos, señores, que la izquierda, ¿no? Por lo general, ha estado intentando de alguna forma... Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Sufridores del metro... De verdad, ¿eh? Todo Vallecas sin metro este lunes se nos apunta a los servicios públicos, se caen a cachos porque el dinero público se va en jugosas comisiones para familiares y empresarios amigos. De verdad que la gente es absurda, es tonta, es estúpida, tío. Que la comisión se lo llevó por parte de la empresa, no por parte del dinero público, ¿no? Pero bueno, público dice... Habrá dos investigaciones sobre el contrato de la hermana de Ayuso, la Fiscalía de Europa y la anticorrupción, ¿no? Y claro, como ya automáticamente hay investigación, pues automáticamente Isabel Díaz Ayuso es facha, ¿no? Pero no, señores. La Junta de Fiscales de Sala respalda que la investigación del hermano de Ayuso se quede en anticorrupción. La cúpula fiscal ha secundado este lunes que la Fiscalía Europea solo investigue la posible malversación de fondos comunitarios, que no va a suceder porque, repito, que quien ha pagado la comisión ha sido la empresa, así que es absurdo, ¿no? Pero bueno. La Junta de Fiscales de la Sala ha apoyado este lunes al unísimo la tesis defendida por la Fiscal General del Estado de Dolores Delgado para dejar en manos del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, la investigación que afecta al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Y por qué os preguntaréis por qué han hecho esto? Pues evidentemente porque así no habrá contradicciones, porque así Dolores Delgado, que por cierto se niega, señoras y señores, a abstenerse la investigación del hermano de Isabel Díaz Ayuso, no olvidemos esto, señoritos, ¿vale? No nos olvidemos de esto. Pues evidentemente, al evitar que se investigue todo lo que tiene que ver con todo el caso por parte de Europa, evitan así, pues que les lleve la contraria y les digan, no, no va a haber, no hay corrupción aquí, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Tenemos que recordar eso que decía Pedro Sánchez de, ¿de quién depende la Fiscalía, no? Pues del Estado. Pues eso, ¿no? No sé qué. Pues evidentemente, ¿no? Y por eso tenemos aquí que la propia Dolores Delgado se niega a abstenerse en la investigación del hermano de Ayuso, aunque el caso lo denunció el Partido Socialista. Tururú. Tururú. ¿No? Pues evidentemente, yo creo que todo esto está bastante claro, ¿no? O sea, evidentemente, evitamos, por un lado, que Europa meta mano para poder, o evitar, mejor dicho, que nos contradigan como fiscales, ¿no? Y nosotros, mientras tanto, a través de la Fiscalía, vamos a acosar de forma constante, de hecho, ya llevamos haciéndolo durante unos cuantos mesecitos, a Isabel Díaz Ayuso, a su hermano, y evidentemente así intentamos, de alguna forma, desgastar al gobierno. Bueno, recordemos, señoras y señores, que Dolores Delgado fue exministra de Justicia en el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, del Partido Socialista, cuando estaba en funciones con la moción de censura de Mariano Rajoy. No olvidemos esto, ¿no? A todas estas, ¿qué dice Isabel Díaz Ayuso al respecto? ¿No? Pues Isabel Díaz Ayuso dice lo siguiente. ¿Dónde estás? Aquí, vale. Ayuso, no me preocupa el contrato, me preocupa España. Viendo esto, creo que está en las peores manos. Es una denuncia interpuesta por el Partido Socialista y que ahora se eleva a un organismo dirigido por alguien puesto por el Partido Socialista. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a referirse a la investigación del contrato con Privit Sportif para la compra de mascarillas donde intervino su hermano y que fue utilizado por la excúpula del Partido Popular contra ella y que ahora está en manos de la Fiscalía. En un acto este lunes en Madrid, Fusión, Ayuso aludió al hecho de que la representante de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, haya reclamado las dirigencias sobre el caso, lo podrán llevar al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, cuando no hay nada, no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra vez en alimentarlo. Representante de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, cuando no hay nada, no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra vez en alimentarlo. Aquí tenéis la razón por la cual no quieren que se investigue en Europa, porque así pueden, insisto, hostigar de una forma reiterada por parte de Dolores Delgado y la Fiscalía. ¿Vale? Claro, mientras tanto, nos preguntamos, ¿qué está pasando aquí? Porque claro, mientras está sucediendo esto, nos encontramos con que de repente, pues, el gobierno oculta malversación de 5 millones en Panamá, tenemos el caso de malversación de fondos de Nadia Calviño, ¿no? Por ejemplo, dando dinero de los fondos europeos a su marido, a su marido, a la empresa de su marido, cuando su marido, señoras y señores, pues, debe casi un millón de euros al Estado, al fisco, concretamente, ¿no? Calviño ha utilizado la empresa de su marido a gestionar fondos de la Unión Europea, pese a ver, a deber 852.000 euros al Estado. Luego también nos encontramos con que Alberto Garzón, ¿no? Pues, por ejemplo, le da en subvenciones 723, casi también un millón de euros en subvenciones, cuando es una organización, teóricamente, sin ánimo de lucro, que ayer ya comentamos y ya estuvimos comentando que, dentro de sus propios informes, pues, justificaban y hablaban sobre, precisamente, que había existido malversación de fondos, ¿no? Donde no estaban pagando los impuestos que deberían y ese tipo de cosas, pero no, obviamente, la Fiscalía tiene que preocuparse de investigar la chorrada del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues nada, así estamos, ¿no? Así estamos. Fijaros cómo está la cosa de chunga, que dentro de la propia Fiscalía, están diciendo, oye, esto, la verdad, esto huele, huele un poco, ¿no? Seis fiscales piden a Delgado que se abstengan el conflicto entre anticorrupción y la Fiscalía Europea. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha negado la legitimidad de los miembros de la carrera para solicitarlo. La petición ha sido inequívoca. Seis de los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, reunidas este lunes en el Pleno, han pedido por escrito a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que se abstenga de intervenir en la resolución del conflicto de competencia surgido en torno a la investigación abierta por el contrato de emergencia para la compra de mascarillas para el pabellón 10 de IFEMA durante la pandemia suscrito... Bueno, bueno, es total, no sé cuánto. Es que luego, además, también hay que recordar una cosa, señores. Estamos hablando de una época, ¿no? Una época en la cual, pues, apenas había mascarillas, ¿no? Obviamente, pues, eh... No, pero es que Nico y Isabel Díaz Ayuso se tenían que haber abstenido y no tendría que haberle dado el contrato a una empresa que tenía relación con su hermano. Para empezar, no fue Isabel Díaz Ayuso que le dio el contrato a la... Bueno, a la empresa de turno, ¿vale? Y, segundo, no es el gobierno el que le da la comisión al hermano. Y, tercero, señores, yo me encuentro en la situación gobernando en ese momento, en plena pandemia, una comunidad ya no solo hostigada por el propio coronavirus, sino por el propio gobierno de Pedro Sánchez, que recordemos que paralizó aviones. Paralizó aviones y carga de mascarillas, de material sanitario, para que Isabel Díaz Ayuso no lo pudiera distribuir por la Comunidad de Madrid. Que esto la gente lo olvida muy rápido. Y yo, de repente, me encuentro que una empresa me ofrece un montón de mascarillas que pueden, ya me entendéis, ¿no?, proteger a sanitarios, a ciudadanos, etcétera, etcétera. Y voy a rechazarlo simplemente porque en esa empresa uno de los comerciales es mi hermano. ¿Estáis tontos o qué os pasa? ¿Estáis tontos, de gilipollas o qué os pasa? Absurdo, señores. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!